Así empieza el asalto a un hotel en el Callao. Los ladrones van a bordo de una moto lineal. Ingresan velozmente a la cochera del local y se dirigen a la cabina de recepción, donde apuntan desde afuera a la trabajadora. En un principio creía que se trataba de dos clientes. Y la chica la atendió como hubiera sido un cliente porque lo tocó la ventana. Y cuando lo toca la ventana ella se para y lo mira, lo señala con pistola que le dice abre la puerta. Y en eso que abre todo, y la chica tímida, como ve en cámaras todo, se pone a un lado. Siempre cubren sus rostros con cascos. Buscaron en cada rincón de este espacio, en cuadernos y cajones, hasta que hallaron una fuerte cantidad de dinero y la guardaron en una mochila, para luego subir a su moto, dar un par de vueltas en la cochera y escapar. Según el administrador del hotel Las Colinas, ubicado en la cuadra 50 de la avenida Fossett, guardaba 4.300 soles en uno de estos cajones, para pagar el alquiler que adeuda por este edificio. Y abajo estaban los 4.300. Yo quería guardarlo ahí todavía, para juntarlo, siquiera unos 200 más, eran valorizadamente para 4.500, era el pago del local. Agentes de la comisaría de Ingunza han interrogado a los trabajadores del Hotel Colina, pues sospechan que quizá algún colaborador de la empresa entregó información a los delincuentes. Y la delincuencia no da cuenta.